¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Tenía muchas ganas de hablaros, tenía muchas ganas de volver a grabar. Han pasado 55 días desde el último vídeo, ha pasado una reforma, ha pasado una mudanza a Valladolid y ha pasado esto que no sé muy bien tampoco cómo explicarlo. Bueno, pues retomamos el canal que tenía muchas ganas además de volver a veros, de volver a grabar con vosotros, de volver a hablar. Y lo vamos a hacer por la puerta grande. Vamos a reaccionar a las camisetas de la temporada 2020-2021 del Real Valladolid. Antes de nada, he de reconocer que la campaña de marketing que ha hecho el club para mí ha sido espectacular. Nos ha llenado de curiosidad, además con el hashtag que ponían llena de curiosidad. Yo creo que a todos nos ha picado un poquito, hemos estado muy pendientes tanto de la web como de Twitter. De hecho, ahora mismo son prácticamente las 10 y 5 y creo que todos estábamos así ya en el ratón diciendo Madre mía, CM, dámelo mío, dámelo mío. Y por fin nos lo han dado. Vamos a ver cómo son las nuevas camisetas del Real Valladolid. Bueno, pues aquí tenemos la primera equipación. Estamos viendo que va con unas rayas bastante gorditas además, verticales. Y a mí sinceramente me gusta. No voy a decir que no. Tiene el degradado este de color, que va de más a menos violeta. Que esto sí que me parece violeta. Y luego además los detallitos que tienen en las mangas con el color rosa que va también en la segunda equipación. Este color que, ojo, que dio mucho que hablar también en la segunda equipación porque se filtró. O supuestamente se filtró. Creo que no lo vamos a saber nunca si realmente fue una estrategia de marketing del Real Valladolid. Si realmente alguien hizo la foto, la soltó a las redes y el club prefirió callar jugando la baza de que igual nos estaban trolleando y que no era esa. Pero bueno, me gusta. Creo que la publicidad además de Estrella Galicia no queda nada mal. Me gusta también que el logo de Adidas no estropee la raya violeta, que se ponga también en violeta. Y bueno, yo creo que es una camiseta bastante correcta. No os voy a decir que no. Bueno, alguno igual en vez de una camiseta os esperabais una obra de calatrava, pero yo creo que está bastante bien, bastante fresca. Mi pana, no te voy a mentir, me la voy a comprar, obviamente. Y ahora vamos a pasar al trato fuerte, que es la segunda equipación. A mí fíjate que en la foto que se filtró me daba la sensación de que lo juxia o rosita que está al lado izquierdo era mucho más pequeño. Que se le iba a llegar aquí como una rayita pequeña o algo y al final acabo ocupando media camiseta. Y es media camiseta que a mí me gusta. Me gusta que esté partida a la mitad o en dos colores. Pero a mí lo que me gusta de esta camiseta es que no es muy normal. No se la vas a ver a muchos equipos. Que sí que es de catálogo también, que todo lo que queráis, que se ha discutido mucho. Pero a mí, yo no os voy a engañar. A mí me parece bonita, me parece bastante curiosa, me parece bastante original. Y además con el detalle rosa, a mí me gusta. A mí me gusta. Quizá para la segunda equipación sí que echo de menos un poquito la raya negra. Esa típica camiseta de rayas negras y violetas que a mí me parecía preciosa. Que a mí siempre me ha fascinado, esos dos colores. Pero bueno, es una segunda equipación que a mí por lo menos no me deja indiferente. Y yo creo que la segunda equipación está siempre para arriesgar, para hacer algo nuevo, para hacer algo un poquito diferente. Y se ha conseguido. Y ahora os toca a vosotros, chicos. ¿Qué opináis de las nuevas camisetas del Real Violet? ¿Qué os parece? ¿Qué os esperabais? ¿Qué os parece la segunda equipación? Sobre todo que es la que ha dado más que hablar. La primera es algo clásico. Yo creo que va a gustar a la gente. Y si ya no gusta, por lo menos creo que no va a disgustar. Que eso es lo importante. Así que nada, chicos. Dejádmelo abajo en comentarios. Y estad muy atentos porque van a pasar cosas muy bacanas. Y estad muy atentos porque van a pasar cosas muy bacanas.